Hoy por la mañana en conferencia de prensa fue presentada la carrera temática La Ruta del Terror, con motivo de las festividades del Día de Muertos. Esta carrera temática tendrá lugar el día sábado 31 de octubre en punto de las 17 horas, con salida en el Panteón de Santa Cruz con Jocotlán. Cabe mencionar que esta carrera es campo traviesa y la ruta será marcada para que los participantes no se desvíen de la misma. El recorrido de esta original competencia será de 5 kilómetros. Un requisito indispensable para poder participar es que los corredores deberán realizar el recorrido caracterizados con un atuendo lucido al Día de Muertos. Una particularidad de esta carrera es que incluirá puestos de sustos, que los corredores no sabrán dónde estarán ubicados para así aumentar la adrenalina durante el recorrido. La meta tendrá lugar en la cancha de fútbol de la secundaria de Jocotlán. La inscripción tendrá un costo de 150 pesos que incluirá playera, número de corredor, kit de hidratación, kit tradicional de muertos, servicios médicos y seguridad durante todo el recorrido. Hay que destacar que los menores de 13 años deberán correr obligatoriamente acompañados de un adulto. Se premiarán a los tres primeros lugares de la rama varonil y a los tres primeros de la femenil. Las inscripciones se pueden realizar en las casas 915 en el centro y en Amapolas 1013 de la Colonia Reforma, al celular 951-124-0734 y en la página de Facebook Adrenalina Pura. Con imágenes e información de Alfredo Canseco Brena, MBM Deportes.